Y, ¿qué les parece si empezamos haciendo nuestra meditación y oración? ¿Les gusta la idea? ¿Hay alguien que quiera hacer la meditación? ¿Alguien se anima a hacerla? Sí. ¿Hay alguien que quiera hacer la meditación? Sí, también estoy. Yo. Adelante, cerramos los ojos. Vale, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí juntos. Gracias por todas las actividades que realizamos el día de hoy. Por todo lo que estamos aprendiendo, por la paciencia que estamos aprendiendo a tener en nuestro camino. Abre nuestro sentido para poder seguir entendiendo que el camino es más fácil de lo que creemos. para poder ir cambiando todas esas ideas que nos han estado lastimando, nos han estado arregliendo. Abre también nuestra manera de pensar para poderla cambiar. Y, bueno, le pido por los compañeros que están por llegar, que ahora es su camino para que puedan llegar con bien aquí. Gracias. 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 Muy bien. ¿Dónde vamos a empezar entonces? Gracias. Estamos listos. Listo y dispuestos. Listo y dispuestos, ¿no? Sí. Entonces, preguntas muy rápidas. ¿Qué es un curso de milagros? Un cartel de percepción. Un cartel de percepción. ¿Qué es un curso de milagros? Un curso que es un libro, es canalizado por el maestro Jesús, y consta de tres secciones diferentes, una parte es el texto, la segunda parte son las secciones, son 365 secciones, una para cada día del año, una para cada día. Y el manual del maestro, que es como la que está en parte del libro, y bueno, es un libro que lo más importante de esta práctica, del cambio de creencia, y se pasan las lecciones, porque te ayuda a aprender un cambio en la forma de pensar, que te lleva hacia la paz. Muy bien, perfecto, gracias. ¿Qué más es un curso de milagros? ¿Otra idea? Un taller práctico del perdón. Un taller práctico del perdón. ¿Qué más es un curso de milagros? Me encantó la definición de Asuncio Díaz, un rompedor de estructuras mentales. Un rompedor de estructuras mentales. ¿Qué es un curso de milagros? Muy bien. Se vale cualquier cosa, ¿eh? Díganlo. Como lo hayan vivido, lo que hayan escuchado. Me encantó la idea, y se me grabó el que es un camino de deshacimiento. Es un camino de deshacimiento, muy bien. No. ¿Qué más? ¿Qué más es un curso de milagros? ¿Qué es? Bueno, es que ya lo describo muy bien, Aries. Pero entonces es un retorno a la paz. Un retorno a la paz. Eso, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué quieran añadir o hasta ahí? A mí me gusta la parte que el mismo curso dice, que es un curso obligatorio. Sin embargo, tú decides cuándo. Y ese te enseña a ver que el mundo no es real. Esta divina no suena, te regresa a la luz. Muy bien. Es un curso obligatorio que nos dice muchas cosas, entre ellas que el mundo no es real. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué es un milagro? Es un cambio de percepción. Un cambio de percepción. ¿Qué más? El perdón. El perdón. El perdón. Perdón no es un milagro. ¿Qué más? Regresar al amor. Regresar al amor es un milagro. ¿Qué más es un milagro? Estar en paz. Estar en paz. ¿Qué es un milagro? Es expandir. Expandir. ¿Expandir qué? El amor. Bien. ¿Qué más es un milagro? ¿Qué más? Dejar que Dios guíe tu día. Dejar que Dios guíe tu día. Tu día es como confianza, ¿no? Sí. ¿Un milagro es confianza? ¿Conferir la vida? Sí. ¿Un milagro es dejar el miedo? Sí. Entregarse todo al Espíritu Santo. Entregarse todo al Espíritu Santo. ¿Y si Él no lo acepta? No. ¿Sí? ¿Lo acepta todo? Sí. ¿Se lo damos por hecho que el Espíritu Santo acepta todo? Sí. ¿O habrá algo que no acepte el Espíritu Santo? ¿No sabes que crees que no? No, no acepta el Espíritu Santo. ¿Sabe la verdad? ¿El traje el Espíritu Santo sobre lo que es verdad? ¿Por qué no sabe que esto es verdad? Yo digo que Él sabe lo que más nos conviene. Él sabe lo que más nos conviene. Entonces le podemos entregar todo. Sí. Mejor que Él le tira. Le hay que decirle. Afin. Yo sí como por. Siempre. Él sabe lo que más nos conviene. Él así lo conviene. Y es que esa también es otra de las cosas truculentas del Ego. Porque dice el Ego, no solamente entrega al Espíritu Santo ciertas cosas y otras no. A lo bonito. A entregarle lo bonito y lo feo, ¿no? Porque pues qué verlo. Eso yo no me jodan. Eso yo puedo. Tú puedes. Tú puedes. Sí. ¿Qué otra cosa es un milagro? ¿Qué más es un milagro? Los que han practicado milagros, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el milagro? Los obradores de milagros, ¿cómo viven el milagro? A través del perdón. ¿Cómo podrían regresar al amor? Esto ya es desde la experiencia. Ya no hay que meter a otra. Ignorancia. Desde la ignorancia. Tolerancia. Ah, tolerancia. Yo tengo ignorancia. Siendo tolerante. No, aprende a tolerar cosas que antes son... Tolerance que no. Ya no tienen significado. Sí, exacto. Digamos, a los ojos del mundo parece tolerancia. Pero a los ojos del milagro es una petición de amor. Un milagro es una petición de amor respondida. Respondida. Si ves al mundo como una petición de amor y respondes con amor, eso es un milagro. ¿Sí? Y todo esto es precisamente para ir armando la clase real. ¿Vamos bien hasta ahí? En la lección 11 de hoy, ¿qué dice? Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Mis pensamientos sin significado, bien importante eso. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Bien. Esa es la lección. Si no hay significado en los pensamientos, el mundo que vemos tampoco tiene significado. Si los pensamientos tienen significado, el mundo que vemos tiene cierto significado. Entonces, la lección no es, mis pensamientos sin significados me muestran un mundo con significado. O sea, hay una equivalencia entre la no significancia, entre el pensamiento y lo que percibimos. ¿Ve? Bien. Ahora, hay una regla bien importante que nos va a ayudar a entender esto. Los pensamientos no abandonan su fuente. Los pensamientos no abandonan su fuente. Si tú piensas insensatez, tarde o temprano verás la insensatez en el mundo. Si piensas con miedo, tarde o temprano verás bien. Pero no abandonas su fuente. Si tu mente es la fuente de los pensamientos, no creas que mandaste el pensamiento al universo y ya por allá se cayó. Sino que lo abandonó su fuente y sigue pegado a tu mente. Por decirlo de alguna manera, todo pensamiento de miedo que tú mandas, la verdad no lo mandas, sigue contigo. Solo crees o tienes la ilusión de que lo mandas. También es un punto bien, bien fino dentro del estudio de cruzar milagros para no confundirlos. No hay ningún pensamiento que haya salido de tu mente y se haya ido, y no haya vuelto. De hecho, jamás salió porque sigue en ti. Todo pensamiento que hayas pensado y que piensas y que pensarás, o todo pensamiento que esté en este momento sucediendo en tu mente, sigue ahí hasta que decidas no pensar. Con esto liberamos la ilusión del tiempo y el espacio. Pensamos que se necesita tiempo y distancia para poder materializar los pensamientos. Parece, ¿no? Pero la verdad es que el pensamiento jamás abandonó su fuente, nunca salió de su fuente el pensamiento. Los pensamientos de miedo no abandonan su fuente, siguen dentro de la mente que los está pensando. Pero de la misma manera esa ley te ayuda al milagro, porque el pensamiento de Dios nunca abandonó su fuente y tú eres pensamiento de Dios. Tú eres un pensamiento de Dios. Tú tienes significado porque Dios que te piensa tiene significado. Los pensamientos de Dios sí tienen significado. Los pensamientos del ego no tienen ningún significado. Si tú piensas con el ego, no estás pensando, aunque parece que sí. Si tú piensas con Dios, sí piensas, aunque creas que no. Todo pensamiento de Dios no abandonó su fuente y la verdad son los únicos pensamientos que valen la pena pensar. Los pensamientos de miedo, preocupación, tristeza, depresión, no son pensamientos de Dios. Dios no piensa así. A menos que pensemos que sí piensa así. Si pensamos que Dios piensa con temor y con miedo, necesitamos cuestionar. Verdad, verdaderamente Dios siendo todo, teniendo todo, ¿podría tenerme miedo a algo? No, ¿verdad? Dios no le tiene miedo a nada porque Él sabe todo y Él es todo. ¿Qué pasa si tú eres un pensamiento de Dios? No eres un pensamiento pasado, ni futuro. Es un pensamiento actual de Dios. Eres en este momento un pensamiento de Dios. Como los pensamientos no abandonan su fuente, sigues conectado a Dios. Entonces, la separación jamás existió. El miedo puede parecer existir desde una visión de pensamiento separado. El miedo es un pensamiento de separación. Porque el miedo trata de estar fuera de la fuente, pero tiene su propia fuente de miedo. Sin embargo, la fuente de miedo también es una fuente sin significado, porque Dios no creó fuentes alternativas a Él. La única fuente existente es la de Dios. Entonces, si el miedo no es de Dios, ¿de quién es? De nadie. ¿Por qué lo compramos? ¿Por qué lo siguen en su sangre? Porque no tiene significado. Entonces, las primeras lecciones del curso de milagros nos están haciendo una alerta para darnos cuenta del gran significado de miedo que le hemos dado al mundo. Entonces, el significado de miedo, como no es de Dios, no tiene significado. Un significado de miedo es un significado sin significado. Solo los pensamientos de amor de Dios tienen significado. Nada más. Lo que es real, es real. Y lo que no, pues no. Así es sencillo. Lo que es amor, es amor. Y lo que no es amor, pues no es amor. Así de fácil. La paz es la paz. Lo que no es la paz, pues no. Entonces, lo que es, es. Y lo que no, pues no es. Así de sencillo. Entonces, si es de Dios, es. Y si no es de Dios, entonces el miedo de quién es. No existe, no existe. No existe. Porque no es de Dios. El ego te va a decir, claro, Dios creó al miedo. Ahí está el conflicto. Y tenemos que aprender a tomar una postura. O Dios creó al miedo, o no lo creó. Si Dios creó al miedo, estamos en un terrible conflicto. En un problema. Porque Dios creó al amor y creó también al miedo. Y parece que los dos tienen efectos distintos, ¿no? Es distinto sentirte con amor y es distinto sentirte con miedo. A veces tratamos de conciliar y nos da miedo el amor. Pero es una confusión terrible. Tenemos que tomar un camino. O Dios es o no es. Y si Dios es amor, es amor y se acaba. No puede estar partido en dualidad. Dios no es dualidad. Dios no es dos, ni tres, ni cuatro, ni mil. Dios es uno y ya, se acaba. Puede que parezca a Dios mucho, sí puede parecer. Pero en la realidad es solamente uno. Dios. Y tú estás en él. No en dos. Estás en él. Como uno. Porque los pensamientos de Dios no abandonan su fuente. Entonces, un mundo sin significado es la respuesta al pensamiento sin significado. Ahora, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces, mire. Tenemos aquí al mundo. Aquí está el mundo, ¿no? Y aquí estás tú. ¿Ok? Parece que hay dos, ¿no? Que estás tú y el mundo, ¿no? Ahí están los dos. Parece que tú estás mirando al mundo. Lo miras. Y después de que lo miras, empiezas a hacer juicios. ¿Cómo es el mundo? ¿Es bonito, bello, feo, horrible, tranquilo, pacífico, no? Ahora, la lección de hoy nos está diciendo que esto está en la misma mente. No hay una realidad externa a la mente. El mundo y tú están dentro de la mente. ¿Sí? Pero el mundo depende de tu pensamiento. Entonces, primero piensas en el mundo y luego observas a un mundo. ¿Sí? Primero piensas un mundo y después ves un mundo. Ese es el orden. Esa es la ley de causa y efecto. Primero, lo primero. Y segundo, lo segundo. Pura lógica. Sí, no, porque tú no empiezas a hacer primero lo segundo. No. Porque viene un conflicto. Pero es lo que hemos estado haciendo aquí. Primero lo segundo. Es decir, primero el mundo y luego lo segundo es lo primero. Luego hago un análisis del mundo. Aquí estamos ordenando nada más. Primero lo primero. Primero lo primero es pensar. Segundo es el mundo. Segundo es ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás viendo en el mundo hoy? Lo que estás pensando. ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Enfermedades? Claro, las piensas. Muerte. ¿Muerte? Claro, la piensas. ¿Vida? Claro, la piensas. ¿Milagros? Por supuesto, los piensas. Entonces, imagínate. Ya con esto tenemos aquí una premisa importante. Primero pienso y luego veo el mundo. ¿Sí? O el universo también. O los alienígenas o los duendes o lo que sea. Pero primero lo pienso y luego lo voy a ver. De ahí vienen todas las ideas que tenemos a veces de alucinaciones. Porque hay gente que ve cosas que tú no ves. Pues porque primero las pensó, las eligió ver y las verán. Por supuesto. Tú verás lo que quieras ver. Es otra forma de decir, primero piensas y luego ves. Esta lección 11 es de las primeras. Ya estás haciendo un cambio de pensamiento en cómo vemos al mundo. Nos han dicho lo contrario. Aquí estaba el mundo y de pronto tú llegaste a él. Y aquí estás en el mundo. ¿No? Y te vas a morir y el mundo se va a quedar allí. Es lo que te han dicho. En el caso de esta lección estamos al revés. El mundo no estaba aquí hasta que tú lo pensaste. No había mundo hasta que tú lo pienses. La pregunta es, ¿Donny, para qué pensé al mundo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene pensar al mundo? Pues como una evasión de pensar a Dios. Dios, cuando piensas en el mundo, evades pensar en Dios. De ahí toda la idea que hemos visto ya mucho más cotidiana de la gente mundana y la gente espiritual. La gente mundana son los que solamente piensan en el mundo y la gente espiritual son los que piensan en el mundo, pero también en Dios. En realidad el mundo no tendría ningún sentido, pero tiene sentido en el momento que lo piensas como un separador de Dios. Porque, ¿qué es lo que te impide estar en Dios? El mundo. Si no hubiera mundo, ¿qué habría? Dirías, ya estoy en el cielo, estoy con Dios. Bueno, ahora imagínate que el mundo es un pensamiento nada más. Y que en el momento que no lo pienses, comienza ya la iluminación. Estás en Dios. ¿Sí? Entonces, esta es una idea que va a producir muchísimo miedo cuando empezamos y estamos tan apegados a la visión del mundo porque decimos, es que me quitas mi casa, me quitas mi identidad, me quitas mi ser. Pues yo soy del mundo y para el mundo y estoy en el mundo. Bueno, pues eso hay que cuestionarlo y es lo que cuestionamos en esta lección. Mis pensamientos sin significado demuestran un mundo sin significado. Y lo que sea que observamos tiene un no significado desde los pensamientos. ¿Sí? Lo primero que hacemos entonces es volver a cuestionar la ley de causa y efecto, volverla a acomodar en beneficio de la paz interior. Por supuesto, esto sirve para la paz interior, ¿eh? No sirve para otra cosa más que para la paz interior. O sea, alguien dice, oye, pero es que yo en mi trabajo no puedo decir que primero pienso y luego ya se hace el trabajo automático, ¿verdad? Todo esto sirve desde una visión de paz interior y luego se puede transferir a todo lo que estamos pensando. Pero primero tenemos que entender que la causa del mundo es tu pensamiento. Entonces, si tú quieres que el mundo esté en paz, piensas primero en paz. Si tú quieres arreglar el mundo, pues arregla tu mente. Primero, liberala, quítale el miedo. Si quieres que el mundo no tenga miedo, quita el miedo en tu mente. Y de esa manera, sin miedo, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que va a haber una extinción. De amor, vamos bien hasta aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, miren, vamos a ponerlo así. Piensas y ves, ¿no? Pero todo está pasando en la mente. Porque las ideas no abandonan su fuente. Esta es la fuente. Aquí no hay realidades. No está la realidad uno o la... Ni la realidad dos, ni la realidad tres, ni la realidad de... Aquí no hay realidades fuera del mundo. Hay personas que se confunden todavía y piensan que la mente crea sobre esta realidad. Y en esta realidad hay cuerpos, hay energía y hay mucho más. Entonces, algunas personas piensan que aquí eligen crear salud y acá se va a expresar la salud. En un curso de milagros esto no es así. En un curso de milagros aquí no hay nada. Nada. Todo está en la mente. Y aquí en la mente es donde tenemos la conexión con la realidad única y suprema, la cual tiene también algunas características. La realidad única no cambia jamás. Es imposible que cambie. Se reconoce porque es inmutable. ¿Sí? Si tú cambias la realidad, entonces no es real. Porque lo que cambia es cambiable, no es real. Adelante. Ahí. Entonces, cuando tú dices, bueno, acá hay una sección de realidad uno, acá hay otra realidad dos, aquí hay otra realidad tres, ¿no? Ahora, con el poder de mi mente voy a mejorar esta realidad, significa que la estoy cambiando. Voy a cambiar, bueno, esto es parte de mí, voy a cambiar mi realidad. ¿Sí? Entonces, esta realidad tuya que dices, bueno, esto es mío, es una ilusión. No es una realidad, es más como un sueño. Tú puedes irte a dormir y empezar a soñar. Y si entrenas a tu mente, puedes soñar lo que tú quieras. Pero hasta lo temprano abre los ojos, ¿y qué crees? Por muy bonito que haya sido el sueño, se acabó. Tú tienes el poder de imaginar. Puedes imaginar las cosas más hermosas que se te atojen, lo más bonito. Y puedes imaginar, por otro lado, lo más horrible. Y tú luego puedes imaginar que descartas lo horrible y te quedas con lo más hermoso. Pero sigue siendo imaginación. La realidad es otra cosa. La realidad es real y si no es real, es imaginario. Una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad. Vamos bien hasta aquí. Estas son las bases del curso del milagro. Son bases. Pero es muy importante recordarlo porque de aquí viene todo el milagro. Viene la construcción del milagro. Y por eso hago estas diferencias porque nos ayudan mucho a no caer con la visión de que el milagro es para crear más realidades. El milagro no crea realidades. Entonces, el milagro nos recuerda cuál es la realidad. Es diferente. Entonces, ¿vamos a crear la realidad con el milagro? No. ¿Vamos a recordar la realidad con el milagro? Sí. ¿Y cuál es la realidad? Ahí está el punto, ¿no? Porque esto no es la realidad. Aquí no es la realidad. Esta es una bonita imaginación o terrible como la quieras ver. Pero llega un momento en el que, aquí está, la imaginación, ¿sí? A través del milagro se va a convertir en una imaginación negada. Lo cual quita el bloque para la realidad. ¿Otra vez? Sí. Sí, ¿no? Es como... Es como... Es como... Es como... Sí, claro. Aquí estamos viendo matemáticas. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto matemáticas, ¿verdad? Matemáticas milagrosas. Vamos a establecer. La realidad es real. La realidad no es R1 más R2 más R3 más R a la N. No, esto no es la realidad. No hay diferentes realidades. No es de que algo es real para ti y otra cosa no. La realidad es una. La realidad es real. ¿Ok? Estamos en el ámbito, en teoría de conjuntos, de la realidad. Lo que está aquí adentro es real. Lo que está afuera no es real. Pero, ¿cómo le damos un nombre a lo que no está afuera, lo que no está dentro de la realidad? El curso de milagros le llama... Ilusiones. Ilusiones. Tenemos dos conjuntos. El conjunto de lo real y el conjunto de lo no real. Podemos decir, la realidad negada, ¿se acuerdan de esto en matemáticas? El símbolo de negación. Es una ilusión. ¿Ok? La realidad negada es ilusión e imaginación. La realidad negada es ilusión. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Aquí hay una serie de reglas y aquí también. En estas reglas de la realidad hay uno. Y en estas reglas de la ilusión hay millones. Entonces, lo único que vamos a hacer con los milagros es negar la negación de la verdad. O negar la negación de la realidad. Si tú niegas... Tú estás en un mundo de ilusión. Tú ves un mundo sin significado. La ilusión es un mundo sin significado. Si tú quieres llegar a la realidad, ¿qué haces? No son iguales. Tienes que negar. Porque la ilusión es la negación de la realidad. En una forma un poquito más aterrizada es... ¿Estás con Dios o no? Sí. Cuando tú niegas que estás con Dios, vives en la ilusión. La ilusión es miedo. ¿Cómo niegas al miedo? ¿O qué pasa si niegas al miedo? Obtienes la realidad. A menos que el miedo fuera parte de la realidad. Entonces no lo podrías negar. O podrías tratar de negarlo. Pero hemos visto que el miedo produce un estado de separación. Si nosotros estamos en una dualidad de amor y miedo, no tiene mucho sentido hacer la negación del miedo. ¿Vamos bien hasta aquí o ya nos perdimos? ¿Todo bien? Porque la definición del milagro al final es esto. Un milagro es igual a la ilusión negada. ¿Eso es un milagro? ¿Eso es un milagro? ¿Tú eres un cuerpo? No soy un cuerpo. Vivir eso es un milagro. Vivir. ¿Eres eterno? Sí. ¿Es un milagro? La ilusión te dice, la ilusión es igual a muerte. Y la muerte, se miedo, ¿no? El milagro es negar la ilusión. No solamente es decir, no es cierto, no existe, no me siento mal, no tengo miedo. Hay un proceso. Pero de forma general lo que estamos haciendo para regresar a la idea de la realidad, que es la paz, la dicha, el amor incondicional, la totalidad, el samar y el despertar, es negar lo que no es verdadero. ¿Quién me dice cuál es la introducción del curso de milagros? ¿Cuáles son los dos puntos con los que trabajamos en el curso de milagros? ¿Nada real? Nada ideal no existe. Nada real puede ser amenazado. ¿Nada real? Nada real puede ser amenazado. Quiere decir que la realidad es a prueba de todo. No hay amenaza en la realidad. El segundo punto es, ¿nada irreal? Existe. Existe, porque si lo irreal existiera como lo real, pues entonces, todo lo que estamos viendo aquí fuera real, todo, absolutamente, el miedo, la separación, las guerras, los conflictos, todo sería real. Y entonces, ¿qué sentido tendría ser una separación? O un discernimiento entre lo que es real y lo que no es real. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí o ya estamos muy profundos? No, estamos bien. Estas son las bases del curso. Es como la preprimaria. La preprimaria. La preescolar. Sí, la preescolar. Ya los que tomaron el curso, pues esto ya lo dominan bien, sin problema, ¿no? Pero lo estamos haciendo fácil para los que se están integrando. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, claro. ¿Quieren añadir algo más? ¿No? ¿Todo bien? Funciona en mentes cuadradas, lo dijiste la vez pasada. ¿Cómo? ¿Esto funciona aún en mentes cuadradas? Estamos totalmente en el análisis sistemas muy cuadrados. Claro, estamos muy cuadrados todavía. Porque estamos ocupando pura lógica formal. Pura lógica. No nos hemos metido en Dios ni el Espíritu Santo ni nada. Solamente estamos hablando de una forma muy abstracta y filosófica, pero formal en la parte de lógica. Estamos usando la lógica. Lo que es, es. Y lo que no, no es. Así de fácil. ¿Estás en paz? Sí o no. No puedes estar un 80% en paz y un 20% con miedo. ¿Estás en paz o no? Sí. Ah, todo. No exististe el mazo. Aquí los milagros no son mazo. O eso no es. De hecho el milagro te lleva a tomar la postura. La que libera esta confusión en la mente de lo que es real y de lo que no es real. Una vez más, no tenemos porcentajes de realidad. No hay grados de realidad. La realidad es toda o no lo es. No puedes decir, bueno, aquí esta mesa es más real que el perdón. No podemos decir que la mesa es más real que el piso. O todo es real o no lo es. O lo que es real se mantiene real. Y lo que es irreal se mantiene irreal o no. Por eso el piso de milagros para mucha gente puede parecer muy radical. Para muchas personas puede ser, oye, pues es que no, yo quiero los tonos de grises. Me ayudan. No todo puede ser blanco y negro. Pero también hay que entender, bueno, claro, tú puedes elegir lo que quieras. No pasa nada. Tú puedes elegir todos los grados de rosa, de azul, de gris que quieras. No pasa nada a los que tú quieras. Pero este modelo de pensamiento aplica para una mente que quiere toda la paz. No una mente que pide poquita paz a Dios. Porque pedir poquita paz es decir, no merezco todo. Merezco que me des una migaja de paz. Si no, más bien estamos pidiendo todo porque ya tenemos todo. La realidad ya nos pertenece. Pero no lo podemos ver porque estamos bloqueados con la irrealidad. La mente está bloqueada por todas las ilusiones y fantasías. ¿Qué te impide ser feliz hoy? ¿Qué te impide estar en paz? ¿Qué es lo que te impide? ¿Cuál es tu principal motivo por el cual no estás ahora feliz, en paz, agradecido, contento? ¿Cuál es? La pasión. Los pensamientos. Los pensamientos de dirección. Los pensamientos que no existen. Vamos ahorita, ahora sí, vamos a lo concreto. Concreto, concreto. Concreto, concreto. Dinero, este, la muerte de David Bowie. Agarraron al Chapo, que sube el dólar. ¿Cuál es? Enroleo. ¿Qué concreto? Vamos a ahorrar a lo concreto. Ya a lo práctico. Vamos a hacerlo ya terrenal completamente. Dinero. Acá. Dinero. ¿Qué hay con el dinero? Requiero dinero para seguir con mis planes. Aquí hay uno. Falta dinero, por eso no tengo paz. ¿Cuál es? También trabajo. Ok, trabajo. También falta, ¿no? Ajá. Falta trabajo. ¿Cuál es? El dólar está caro. Claro. El dólar está caro. Dólar caro. Que podremos verlo de otra manera más adelante, pero el dólar está en un periodo de abundancia. Se está valorando. Con la depreciación del peso. Se valora más el dólar que otras personas, ¿no? Tiene una mejor autoestima el dólar que otras personas. Entonces, el dólar es el peso mexicano que te preocupa. El peso. 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 Poco valor, ¿no? Poco valor, ¿no? No, tú dijiste algo también. ¿Qué otra cosa? Sí, de forma muy práctica. ¿Cuál otra? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 O falta otra vez hacer lo que me gusta. También falta, ¿no? Al peso, le falta valor. Le falta, ¿ok? Estamos encontrando algo más subyacente. Falta. Pareja. Ah. ¿Cuál es el problema? Falta pareja. Falta pareja. ¿Es eso de parejas? Falta. No se me van a decidir. Si me quisiera. Me encanta ahí. No, no se me van a decidir. No, no tendría. ¿Quieres sentarte acá? No, quise. ¿Estás bien? Ah, bueno. Falta de pareja. ¿Otra? Todos estos van a ser bloqueos. Todo esto, por supuesto, son ilusiones. Son bloqueos. Que con el curso del milagro se desbloquean. Y que es la forma de negar. La negación de la verdad. Pero primero vamos a lo práctico. ¿Qué otra cosa? O sea, dinero me falta, trabajo me falta, al peso le falta valor, hacer lo que me gusta me falta, pareja me falta. ¿Qué otra cosa? Salud. Ay, me falta salud. 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 La pregunta fue, ¿por qué no te sientes feliz ahora? ¿Qué pelo le pones? Lo primero que piensas es lo que te falta. Porque si tuvieras lo que te falta serías feliz, ¿no? Es un argumento tradicional. La pregunta es, bueno, ¿qué te falta? Dime, ¿qué te falta? Vamos a suponer que ahorita sacamos al genio de la lámpara y le decimos, te vamos a ir lo que nos falta para que lo cumplas y seamos felices. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías que te falte? Seguridad, dinero, como dicen. Bueno, ya está el dinero. Pero después cuando ya tenemos lo que nos hace falta ahorita, ya vamos a ir, vamos por los clientes que nos hace falta para seguir sin el dinero. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a suponer que ya tienes el dinero, ¿ahora qué te falta? Por eso luego buscamos eso. Búscale, búscale, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Vamos a hacer un trabajo, ¿qué te falta? Ahora, vamos a ver, vamos a hacer ese día en el tiempo. Imagínate que esto ya te llegó hoy. Víbelo, ya. ¿Puedes ser feliz para siempre? Adelante, práctico, bienvenido. Sí. Bien, ahora dime, ¿qué te falta? Paz, entendimiento. ¿Te falta paz? Falta, ok, la paz, que también falta. ¿Qué más? Una silla en cómoda. Ya te llegó todo esto, pero ahora te falta una silla. ¿Falta silla? Para la comodidad del cuerpo, ¿no? ¿Qué más falta? Ya, esto ya te llegó. Ya hicimos el día con el tiempo. Y ahora resulta que le estás buscando más, porque te falta más. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te falta? O sea, era que estamos... Lo que posteaste hoy, ¿no? ¿Dónde está el amor? ¡Ya llegó el dinero! ¡Agrame! ¡Llega! ¡Llega! ¡Así funciona esto! Gracias. Elisaría del Espíritu Santo. ¡Llega! Lo que faltaba. Lo que faltaba. Gracias. Bye. ¡Ahorita lo hemos dicho! ¡Sí, bye! Pero no es más, fue a ti. ¿Qué más? Él es la representación. Ese es el símbolo merecedor, ¿eh? ¡Ah, pero como aquí nos recibimos, nos recibimos todos! Exacto, la mente está conectada. Gracias, sirve hasta el hombre de todos. las necesidades son ilusiones no realidades no necesitas nada, es una ilusión es un cuento que te creíste y lo sigues reafirmando pero antes de eso hagamos el trabajo esta es la teoría ya tienes paz y ya tienes otra silla otro viaje en el tiempo 10 minutos más adelante ahora que te falta que crees que te falta ok, un café un beso largo ok, un beso largo estar en la playa playa muy bien sí, sí, sí pero vamos a seguir ¿les parece que hay un café? yo quiero estar en la playa bueno, aquí está la playa vamos a seguir con un par de viajes en el tiempo más unos dos o tres terminamos ahora ya tienes todo esto viajar por el mundo ok, viajar por el mundo me hace falta viajar ahora todo esto ya lo tienes ya llegaste ya lo tienes todo te pregunto ¿te sientes en paz, feliz? para siempre ¿te sientes que ya con esto ya estás en paz para toda la vida? ¿qué falta? ¿no falta nada? el amor el conciencia de que siempre es la unidad y así falta conciencia no, conciencia de unicidad de unicidad también falta falta es que eso también es un bloqueo claro también es una ilusión sí claro claro el estudio de la conciencia es una ilusión por supuesto también entonces no es todo ya tenemos todo bueno ¿y tal que cuenta? ¿y tal que cuenta es esta conciencia? ahora ya tienes el darte cuenta de la conciencia ya hicimos el viaje en el tiempo puede ser tres vidas cinco mil vidas lo que quieras no me importa ese juego ahora ¿puedes vivir en paz para siempre para toda la vida? ¿o también falta algo? imagínate transportate y vive esto imagínate que todo esto ya lo tienes ya ya tienes la salud viajes el beso largo el café la silla la paz tienes más pesos trabajo tienes ya la conciencia de la unicidad ya 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 o vas a seguir buscando el ego es el que sigue buscando la búsqueda es una ilusión es también otra ilusión no necesitas buscar nada porque ya tienes compas el milagro detiene la búsqueda por eso es fuerte simplemente le quitas significado egolatra la búsqueda la mente quiere buscar pero ahora lo vamos a hacer con otro significado vamos a buscar dejar de buscar para que llegue un momento en que precisamente te des cuenta que de hecho jamás buscaste buscar y esto es pura lógica seguimos con lógica pero un poquito más atrevisado cada vez que tú sientas que te falta algo juega de esta manera imagínate que ya lo tienes te sientes en paz ¿sí? bien te sientes inquieto vuelve a preguntarte ¿qué necesitaría para estar en paz? juega con esto hasta que te canses hasta que te canses y te des cuenta que estás jugando a las necesidades que no existen incluso todas las necesidades que ya hemos estudiado de la pirámide de Abraham Maslow esta jerarquía de necesidades la misma pirámide es ilusoria se basa en las ilusiones el sexo es necesario la comida es necesaria respirar es necesario es necesario si esta pirámide está basada en el cuerpo y el cuerpo es real bueno si es real para ti por supuesto la pirámide es bien sentido la búsqueda es válida mientras tú digas yo estoy en el cuerpo obviamente buscas satisfacer necesidades el milagro lo único que hace es establecer dónde o recordarte dónde estás verdaderamente estás en el cuerpo o solo crees que estás en el cuerpo cuando llegas a un momento en el que dices ya me estoy dando cuenta que no estoy en el cuerpo bueno lo uso sí pero yo estoy en Dios yo estoy en mi casa yo estoy en el espíritu lo he vivido a través de la meditación lo he vivido a través de la sanación lo he vivido a través de de una caminata no sé me llegó un momento en el que me olvidé totalmente del cuerpo y en ese instante me sentí completo ¿has vivido esto? y luego ¿qué sucede? pues otra vez parece que me metí a la casa del cuerpo y ahora necesito encontrar el equilibrio de las necesidades el equilibrio llamado mente-cuerpo-espíritu ¿no? la triada que hoy se vende muy bien en los espacios estilos esa búsqueda del equilibrio mente-cuerpo-espíritu la verdad es otra ilusión no te lleva a nada parece que sí pero no te lleva a nada en un curso de milagros el milagro lo único que te dice es tú eres espíritu ya punto no hay más oye la mente bueno la mente se usa y el cuerpo se usa pero tu centro es el espíritu aquí está el centro el mundo te dice no tu centro es el cuerpo es el templo divino es el que tienes que cuidar ¿qué diferencia hay entre identificarte con el cuerpo y con el espíritu? hay una diferencia impresionante que hemos analizado ya muchas veces pero vamos a repetir algunos puntos pensar que estás en el cuerpo te lleva a que las necesidades se traten de hacer real le tratas de meter realidad a las necesidades oye es que es real que yo tengo que comer es real que yo tengo que tomar tequila es real que tengo que vivir el mal del puerco es real es real es real mira me estoy durmiendo tengo el mal del puerco ¿por qué tienes el mal del puerco? pues porque es real que estoy en un cuerpo si no estuviera en un cuerpo no tendría mal del puerco ¿verdad? porque el puerco y el cuerpo parece que son uno entonces tratas de ser real las necesidades que quizás no son reales pero si tú dices que son reales para ti son reales porque son reales nos ponemos necios y dices es que mi dolor es muy fuerte y así será y alguien te dice no es que tu dolor no es para tanto tú nomás no te saludó entonces no, no es que no me saludó es que si tú supieras yo conozco a mi gente y eso significa que me odia que me quiere matar que me quiere asesinar y alguien te puede decir oye pues es que esa realidad como que está muy alucinada no te quieren matar no te quieren hacer nada lo que tú consideres que es real lo vivirás con efectos de realidad aunque es una realidad espuria es una realidad de pejito de pejista no lejito no lejito pues sí ahí tenemos una muy buena proyección yo soy presidente no porque está legítimo ¿no? pero resulta que yo a fuerzas quiero hacerme el presidente y hago todo lo que sea para tratar de ser el presidente legítimo pero hay leyes y ante la ley enfocada la ley de la realidad pues no puede admitir que las ilusiones sean reales ¿no? tenemos este ejemplo muy muy enfocado ¿no? el que es presidente es presidente y el que no pues no puedes venir con el choro de que es presidente está bien puedes decir lo que quieras se te permite que hagas hasta cierto punto lo que quieras pero si hablamos de aspectos legales el que es presidente es presidente y se acabó ¿sí? tu realidad es tu realidad porque es un asunto legal espiritual es legalidad o legislación espiritual y tú eres espíritu tú puedes venir con el choro a Dios y decirles que yo soy un cuerpo y este cuerpo está maldito porque todos los días me hace que pegue y haga que cometa muchos errores este cuerpo está maldito Dios y Dios te va a decir mira no sé qué me estás contando pero tú eres espíritu y tu espíritu no pega tu espíritu sigue siendo puro ¿sí? eso es tan importante porque la identidad la recordamos el milagro es recordar nuestra identidad ¿qué somos? ¿somos cuerpos o somos espíritu? y esto a través de la práctica se va a recordar no es intelectual es vivencia tiene mucho que ver con estos momentos en que conectaste y no sentías ningún tipo de necesidad el día los momentos en que no sientes necesidad pero de nada son días en que reconoces que eres algo más que ese cuerpo que ves eso es el milagro el milagro tiene el contenido de la plenitud o abundancia en el sentido de que te hace recordar que ya eres saludable el problema no es el dinero ni el trabajo ni el peso esto no es el conflicto esto no es la raíz es esto si no te falta Chana te falta Juan si no te falta menor te falta sangria si no te falta la tostada la guayaba te falta la guayaba que si pides los chilaquiles con crema le faltan pollo que si le ponen pollo le falta crema siempre le faltan siempre y esta es la queja a favor y es el conflicto es que me falta atención de pareja me falta atención médica me falta que me valores en el trabajo me falta inspiración me falta que mis hijos me quieran me falta que yo quiera a mis hijos todo el tiempo te falta entonces es el vio de carencia en todos los aspectos muy bien gracias en el curso de milagro te llamamos a esta la falacia de la carencia la falacia es una mentira la falacia en el aspecto de la lógica formal es una negación de las aseveraciones si yo asevero que tienes todo tú me dices que tienes carencia entonces es una falacia siempre y cuando sea verdadera mi premisa la premisa es tú tienes todo bueno si yo tengo todo pero es que la verdad me falta dinero entonces lo tienes todo bueno tengo todo excepto a ti esa canción es una falacia es una contradicción como no va a salir conflicto el pobre muchacho que la canta cierre los los conciertos en las vegas como no si desde ese momento decían tengo todo excepto a ti entonces no tienes todo claro pero usamos esa lógica y a veces por eso vemos en los niños que son tan lógicos un niño te diría eso bueno si tienes todo es una forma figural es entrar a darte cuenta que la mente piensa de una manera lógica pero cuando tú evades eso te creas un conflicto cuando tú digas que tienes todo es porque tienes todo ya no te engañes diciendo es que tengo todo tengo a Dios con Dios adelante pero no confías en Dios si todo si ya despreocúpate bueno es que si confío en Dios pero además también estoy rezando a San Chardel y también a San Juanita a Estadeo porque yo creo que Dios está bien ocupado eso es como sea lo demás da resultado te mencionamos más vale que sobre otra vez la misma falacia sobrar y faltar estamos en una falacia y una contradicción por eso es que los milagros lo único que hacen es recordar que no te falta nada no solamente es un discurso sino una vivencia o sea que te des cuenta que no te falta nada a menos que tú quieras que te falte y desde esta ley podríamos decir lo siguiente a ti te falta lo que tú no has dado punto a ti te falta lo que tú no has dado a ver si preguntas alguien iba a preguntar ¿no? si en un sentido práctico como estamos viendo cuando identificamos o caemos en la ilusión de que tenemos la sociedad ¿cómo podemos trabajar con el curso de los milagros para ir sanando esta parte del milagro? muy bien la respuesta es el milagro ante la falacia de la carencia voy a borrar tenemos que tratar a la carencia como falacia como mentira como engaño como creencia que puede ser cuestionada no como realidad yo puedo decir creo que me falta es diferente decir yo sé que me falta yo sé cómo son los hombres todos son iguales cómo son todos son iguales todos son hijos de Dios sí entonces sí entonces sí sí entonces otra vez la falacia es vamos a ver la realidad es soy todo porque tengo todo esta es la premisa de la realidad ¿vale? en este momento estoy asumiendo que es verdad es verdad tú puedes a ver yo como que no pero te voy a dar la vida si yo hago una negación vamos a poner esta es la de la abundancia la A si yo hago una negación de A ¿qué quiere decir? que no soy todo y no tengo todo y esto nos desprende la siguiente ¿no? que si no tengo todo si no soy todo soy una parte ¿no? si no tengo todo tengo algo tengo algo es decir si yo por haber negado esto de aquí voy a empezar a desprender muchísimas porque si soy una parte ¿qué parte soy? soy una parte pequeña o grande y si tengo algo ¿qué es lo que tengo? tengo poco y si soy pequeño ¿qué tan pequeño soy? ¿por qué no puedo decir que soy pequeño si no comparo? aquí viene la comparación estas por haber negado la primera premisa entro a un sistema de comparación que es la jerarquía de ilusiones o la jerarquía de necesidades por haber negado esto si si soy todo estoy aquí este es el todo ahora soy todo entonces no falta nada tengo todo pues si este es el todo no soy todo soy una parte ¿qué parte puedo ser? inclusive la parte de tengo todo excepto a ti aquí está esto es todo menos x y este es x esta parte de parte entonces esta de aquí se desprende como a es igual al todo menos x y x puede ser tu ilusión favorita tengo todo pero no tengo dinero tengo todo pero no tengo salud aquí es un conflicto mental porque es una contradicción por sí misma no puedo tener todo y que me falte algo todo es todo vamos bien hasta ahí todo bien porque en esa parte pequeña donde dices donde en esa parte pequeña donde ya hiciste premisas y te reduciste una ínfima parte esa es la parte que proyectamos y en lo que estamos viendo pero esta x es que esta x es el conflicto tremendo porque esta x empieza a dividirse en x1 x2 x3 hasta cuando hasta x a la n hay un número finito en realidad de x no es infinito hay un número de necesidades y hasta ahí llegas a veces hay un estudiante o hay estudiantes que se pasan por todas cuando llega a la x final dice hasta aquí lo sustituyo ya se cansó de sustituir porque es que cada x es una sustitución de la otra en realidad es cierto puede ser que x1 ya la tenga pero ahora no me gustó ya tenerla y ahora mejor la sustituyo por x2 las x pueden ser tus parejas las x pueden ser tu comida favorita las x de ahí viene de ahí viene el término los ex los ex si se han preguntado de donde venía es del tengo todo excepto a ti tú eres una x entonces la búsqueda de x y x y x cambiar de x puede haber algún ser humano que lo haga pero llega un momento en el que cada x es una degradación de la x x degradada y degradable y llega un momento en el que te canses bien a nivel práctico para regresar a la parte mundana aquel que se cansa de sufrir que dice ya hasta aquí ahora lo que quiero es estar en paz está diciendo ya probé las x y ahora quiero recordar el todo para ese individuo el milagro es lo que lo levanta el milagro es entonces un sistema mental que trabaja con leyes que te van a llevar a recordar lo que eres primero tienes que analizar o más bien tienes que examinar como estás pensando hoy en tu sistema de jerarquías la falacia entonces es esta la falacia es la falacia es no soy todo y no tengo todo ya esa es toda esa es la falacia si tú dices no esa es mi realidad yo no soy todo no disculpe todo Dios pero yo no un mísero gusano que está aquí en la tierra yo no puedo estar yo aquí o sufrí en este valle de lágrimas yo no soy todo discúlpame entonces que eres un mísero gusano qué feo se escuchó eso es horrible y por eso te arrastras por eso te sientes que quieres estar en el piso ahí tratando de no tan feo tampoco es más cómodo que la silla puede ser más cómodo es mejor sentarse que arrastrarse también siempre es vuelo qué feo bueno pero a ver recuerda que somos espejo todos somos espejo si esta la tomo como falacia de que no soy todo y es una mentira lo único que tengo que hacer es recordar entonces qué es lo contrario a ello lo contrario es que verdaderamente tengo todo para llegar a eso se requiere trabajo profundo y el curso de milagros ofrece las lecciones que te llevan a eso pero primero tienes que ver el bloqueo que hay en tu mente para después desbloquearlo si tú no te das cuenta del bloqueo pues el bloqueo va a estar ahí la piedra está ahí pero si tú no te das cuenta que tienes piedra tú no la puedes remover entonces lo primero que hacemos en un curso de milagros con las lecciones es darnos cuenta cuáles son esos bloques que están allí y uno de los bloques más importantes es esta falacia pensar sentir vivir que no tienes todo y que no eres todo a eso le llamamos sobrevivencia aquel que no tiene todo ni es todo está sobreviviendo por otro lado el que tiene todo y es todo está viviendo los milagros te llevan a que se vaya liberando un poco tu mente para entonces vivir la plenitud del todo por eso los milagros tienen el contenido de la plenitud cuando tú obras un milagro te sientes completo no porque te llegue dinero a tu vida no porque llegue una pareja o no porque llegue una mejor relación sino porque hay un sentir de paz y de plenitud cuando practicas el milagro aunque no lo sepas explicar simplemente dices no sé qué pasó pero me siento muy bien siento bienestar la plenitud es bienestar es lo contrario a la carencia o a la falta de algo cuando te falta algo no te sientes en bienestar te sientes con hambre inquieto si la buscas el milagro tiene entonces la facultad a nivel aplicativo de cubrir esa carencia pero cubrir una carencia pues es nada más una forma de hablar porque lo único que se hace es recordar que no tienes carencia ¿sí? ¿estamos bien hasta aquí? ¿sí? ¿preguntas? ¿todo bien? no bueno entonces respondiendo a la pregunta de Aries es cuestionar nuestros pensamientos y posteriormente ir a la práctica a través de las lecciones claro hace yo todo diciembre que me enfermé y que me dio la unía y de ahí me hizo este otro cuadro que me impidía me ayudaría respirar en la semana me dio un ataque muy fuerte al grave donde me estaba conmemorada y la verdad es que en el trabajo se ha espantado entonces lo que hice fue tranquilizarme y dije no soy un cuarto pero a mi lo que más me dio fue tranquilizarme cuando me tranquilicé me di cuenta que si podía respirar que algo en un momento estaba privado que creía yo me estaba creyendo un cuarto y que no podía respirar entonces la gente me supe mucho y lo único que yo hice nada me respedí porque se me aglutinaron entonces lo único que les pedí con las manos es que me dejaran respirar y de un momento a otro o sea ya venía que se iba la enfermera con una inyección para para brindar las guías pero creo que a mi me ayudó mucho lo comento porque yo estaba en un aparente estado de crisis donde te llega a la práctica eso que has tenido aprendiendo entonces recordé algo algo llegó a mi mente y con esa simple palabra me tranquilicé cuando me tranquilicé empecé a respirar entonces para mi ese fue como el terreno de práctica estás en la crisis y ya le tan se va simplemente algo llegó a mi eso como que solté la crisis no sé porque pensaba ni todo este pensamiento o este cambio de pensar es el milagro de hecho es la manera en la que trabajamos prácticamente con cada milagro si si se fijan cuando estuvimos haciendo aquí la anotación de todo lo que pensamos que nos falta todas son cosas muy enfocadas al cuerpo y al mundo incluso la idea de la conciencia de la unicidad sigue siendo una búsqueda aunque no corporal pero también más intelectual entonces cada una de estas búsquedas que se convierten en necesidades lo que nos lleva es a hacer un camino en el que tratamos de cubrir ¿qué pasaría si tú no necesitaras nada? imagínate por un momento no pero está bien eso porque pensamos que con la muerte no se necesita nada no existe la muerte si no existe sin embargo tenemos una visión de que si yo estoy muerto ya no necesito nada pero si yo estoy vivo no necesito nada por eso tenemos que invertir porque pensamos que no necesitar nada es un aspecto de muerte cuando en realidad el no necesitar nada es un aspecto de vida de vida porque la vida si no necesita nada no necesita absolutamente nada si la muerte la hemos visto como una forma de engordar la vida la misma muerte parece ser más perdón si la muerte puede parecer más fuerte que la vida porque tiene el poder de engordar sin embargo para la vida realmente no se necesita nada en el sentido de que es todo por eso tenemos también que volver a colocar nuestra visión de que es la vida la vida es lo que está en el cuerpo sentimos que la vida es algo más sin importar como esté el cuerpo de que se mueva o no se mueva la vida sigue y decimos eso por eso algunas veces hacemos el ejercicio mental como serías tú viviendo sin cuerpo como es que tú sigas viviendo pero sin cuerpo como es pensaste de la idea del cuerpo sin cuerpo pero sigues vivo como sería eso libre eso libertad hay libertad pero entonces que te falta nada toda la visión de lo que nos falta está enfocada al cuerpo y después el cuerpo se trata de hacer una equivalencia con el intelecto y de esa manera trata de mantener se trata de mantener en ese sistema de pensamiento que siempre está faltando algo pero la verdad es que podemos invadir esa forma de pensar para tener esa sensación de libertad ahorita lo vamos a hacer en un ejercicio ¿les gustaría? sí ah bueno yo dudas no sé yo me he dado cuenta incluso con el libro ahorita ya estoy que lo tiro es noto mucho que se me ha desarrollado mucho la soberbia con el libro cada vez que ocurre algo creo yo saber todo lo que está pasando quiero corregir a mi mundo exterior o bueno a mi familia a mis conocidos creo yo saber todo de lo que he leído del libro de lo que he aprendido aquí y eso también me está llevando a una separación el querer corregir o mejor dicho creerme el cuento que sé todo para poder vivir cuando en realidad ni siquiera estoy aprendiendo a llevarlo a cabo se me está olvidando mucho la humildad eso es lo que yo he notado últimamente con el estudio yo creo que no estoy practicando por el lado de la divinidad me está brotando el que el ego esté estudiando un curso de milagros es el que yo llego en un momento en el que dije vamos creo que esto ya no me está funcionando quiero yo tener la razón de todo lo que digo y quiero yo preguntar ¿es miedo? ¿es un proceso? ¿o qué es lo que ocurre? aún yo ya entendiendo muchas cosas creo que todavía estoy no sé como que estoy pasando una separación doble no puedo yo explicarlo era mi doble nada más ok ¿alguien quiere comentar algo? es una referida yo pensaba que este es la misma parte ese es el juicio ese es el juicio esos son los juicios que yo no tolero o sea definitivamente digo ¿cómo si estudiamos un curso de milagros y me lo han dicho en mi casa? ¿cómo es que estudias y te la pasas juzgando te la pasas atacando te la pasas recibiendo y digo si es cierto entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿qué pasa con el libro? bueno el libro no realmente soy yo soy yo soy yo el libro no soy yo pero yo creo que dentro de todo pues ya llevamos vaya yo ya llevo cierto tiempo quizás estudiando esto y y no llevo a la práctica o sea es el que el que llevo a la práctica y digo por ahí creo que no tengo nada que sanar pero entonces ¿cómo podemos tomar o bueno yo cómo puedo tomar esa parte de la aceptación? ¿cómo lo puedo trabajar? puede ir por el lado de qué es lo que quieres realmente qué es lo que quieres ¿qué es lo que quiero? pues yo creo que bueno yo vengo por la paz interior que realmente quieres espacio interior exactamente y también es hasta qué punto el concepto de humildad porque está yendo como que a dos extremos humildad en el concepto y soberbia en otro claro y hasta qué punto no es así mi punto de humildad es que siempre tengo que estar dando 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 y aceptando digamos golpes de la vida y todo y ahorita que quiero trabajar en mí estoy siendo soberbia porque no estoy dejando no estoy dejando me golpear por la vida pero es que un justamente el resultado de estamos aprendiendo todos estamos aprendiendo bueno yo hablo por mí pero justamente el resultado de realmente estar aplicando lo que estamos aprendiendo en el libro es muy claro es decir que no tiene sentido que te aprendas todo el texto si no lo llevas a la práctica y si lo hubieras estado practicando verdaderamente te lo hubieras aunque como hemos dicho ya en veces anteriores como estamos en un proceso de aprendizaje estamos como defendiendo a veces estamos en paz y no es muy difícil estamos en paz justamente cuando caes en cuenta que no estás en paz eso habrá que aplicarte a la nueva decisión ¿no voy a ver? creo que vamos a ver qué les parece tú dijiste soberbia ¿verdad? ¿quién yo? sí que notabas que sí bueno yo no hablo de afuera yo hablo de luz claro lo que aquí tocamos ya nos completa todo yo creo soberbia que percibimos falta de humildad sí falta de humildad otra vez la falacia falta de humildad ¿qué más? odio quizás resentimiento ok odio resentimiento ¿qué más? pues yo creo que es todo miedo 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 ahora vamos a aplicar una de las cosas que también normalmente estamos discutiendo con el curso verás lo que quieras ver entonces al inicio de la clase de hoy dijimos primero piensas y luego lo ves todo esto primero se pensó y luego se vio por eso la pregunta es ¿qué quieres ver? ¿qué elijas que quieras pensar? ¿qué quiero ver yo? paz entonces piensas en paz si yo estoy viendo soberbia es porque estoy pensando en soberbia no hay opción no es de que pero yo estaba pensando en paz la verdad es que el pensamiento de la soberbia tuvo mucho más valor que el pensamiento de la paz estamos metiéndolos en grados es más importante tener la razón que tener paz es más importante la falta de humildad y buscar quien no la tiene que yo estaré en paz pero es bueno canalizarlo ¿no? bueno en este caso hablarlo porque va a todo depende claro ¿qué es lo que quieres? primero la pregunta es ¿qué quieres? ¿quieres paz? entonces ¿qué es lo que hay que hacer si quieres paz? pensar en paz pensar en paz vimos los obstáculos de la paz hace un par de semanas uno de los obstáculos a la paz es ¿qué te deshaces de la paz? es decir tú quieres paz sin embargo el resultado fue soberbia ¿qué pasó? ¿qué ocurrió en el trayecto? que te deshiciste del pensamiento de la paz y sustituiste el pensamiento de la paz por un pensamiento de soberbia simplemente porque el pensamiento de soberbia sigue siendo importante en tu mente sigue siendo importante el pensamiento por ejemplo esto lo voy a agregar yo de la culpa ¿sí? para mí es muy importante ver quién tuvo la culpa muy importante porque lo voy a castigar oye ¿quieres paz? sí quiero paz pero primero para tener paz necesito castigar entonces no quieres paz quieres culpables y entonces a lo que tú le das valor tu mente lo sigue eligiendo una y otra vez y como tu mente lo elige lo sigues viendo primero piensas es una decisión y luego lo ves entonces lo único que hacemos con el curso de milagros es tomar una decisión nueva tú has estado haciendo estas decisiones y no te has dado cuenta que las tomas pero ha habido un resultado de todas ellas el resultado ha sido que te sientes con miedo que te sientes a lo mejor agotada enojada tu mente viene por aquí llega por acá se distrae y se queda acá entonces la enfermedad es una defensa contra la verdad esto fue una lección que estudiamos el año pasado la mente quiere esto pero que tanto quiere la paz interior la mente o sea que tan importante es para ti la paz interior que es más importante encontrar un culpable o estar en paz ¿qué es más importante? el odio el resentimiento no perdonar o la paz interior y es más importante que tú digas mira para mí ahorita lo más importante es los culpables porque si encontramos los culpables de México entonces encarcelarlos castigarlos y entonces México va a ser un país mejor porque vamos a quitar a todos los culpables pero parte de todo eso o sea no nada más ya es verlo como culpables ¿no? o verlos como en un error sino que ya le estás dando realidad otra vez a la separación o sea estoy creyendo en que hay gente mala que hay gente buena y mala gente que roba gente que es honesta o sea ya estoy dándole realidad a algo y por eso me molesta esa situación que no estoy viendo real porque comienza la proyección o sea lo que acabamos de decir todo esto aquí está la proyección ¿sí? la realidad es paz interior un momentito la realidad es paz interior esa es tu realidad pero te me distraes ¿no? y la mente parece que se atrae algo en tu mente se atrae a pensar de esta manera y ya cuando lo pensaste lo vas a ver porque el resultado de la proyección es la percepción lo veo pero también pero también no vemos mentes que nos culpamos a sí mismos o sea no necesariamente bueno yo en mi caso yo detecto que me culpo bastante ¿por qué la mente se culpa? por miedo ¿por qué la mente tiene miedo? ¿por qué lo elige? ¿por qué quiere? ¿le está buscando? o sea quiere quiere mantenerlo pero tal vez la mente quiere otra cosa la mente no puede querer miedo todo el tiempo tal vez en este momento la mente quiere miedo y quiere paz habrá un momento en que la mente le digamos el miedo como ¿para qué? ya ¿no? como que ya cubrimos nuestra cuota de miedo de culpa de humillación ya ¿no? porque a partir de hoy vivo en paz todos los días haciendo la elección de la paz a ver hay una pregunta de hecho si el proceso es lo mismo en vez de culpar a los demás cuando trae a uno mucha culpa hacia sí mismo o sea yo la cago yo esto por mi culpa por mi culpa por mi culpa todo yo vivo bueno el proceso es deshacer para que la mente no se atraiga hacia el lado oscuro lo que hacemos con los milagros es vamos a aplicar milagro así funciona hemos aplicado un milagro vamos a aplicar otro milagro otra elección vamos a aplicar otro milagro otra elección aplicamos otro milagro otra elección vamos a aplicar otro milagro otro trescientos sesenta y cinco mil nos hagan falta uno apliquemos otro 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 milagro otro milagro otro milagro Otro milagro, otro milagro ¿Qué queda? Puntitos Es que se deshizo El miedo se deshace El miedo no se reprime Se deshace, la culpa no se reprime Se deshace, querer tener la razón no se reprime Se deshace, deshacer es Quitarle valor Vamos a poner esto Una escala Nada más para regresar Tenemos aquí la barra de la culpa La culpa Díganme, ¿qué es más Importante que la culpa Desde el sistema del miedo? ¿La ira? ¿Es más o menos? La victimización Ser víctima Digamos que es más difícil Perdonar para que lo veamos eso Es la venganza Eso, muy bien Voy a poner que aquí la venganza Tiene estos puntos Aquí que el odio El odio Aquí tenemos El sistema de valores ¿Qué tan valiosas para mí la culpa? Y la mía es en relación ¿Cuántas veces culpas a los demás? ¿Cuántas veces culpas a los demás? No, ya no, a los demás No, a mí Es lo mismo ¿Cuántas veces te victimizas? No, yo no soy víctima ¿Conoces víctimas? No Si dices que sí Si dices que sí Ya estás victimizando Porque estás viendo con Con víctima ¿Cuántas veces te atacas al día? ¿Cuántas veces te mientas la madre? ¿Te enojas? ¿Te golpeas? ¿Te das? No Tú no lo haces para ti Pero para los demás ¿Cuántas veces lo haces? Hoy, todo el día Ah, ok, bueno Es muy importante un tono No sé qué puse aquí Venganza Ah, venganza ¿Cuántas veces has dicho La venganza es mala Pero qué rico se siente Ah, nunca Nunca ¿Y crees que es así? Yo no me veo No, yo soy la venganza ¿Cuántas veces te vengas a mí? ¿Cuántas veces lo haces? ¿Cuántas veces dices Para que se le quite Yo sé que no está bien Pero Qué rico me supo En ese momento ¿El orgullo es venganza? Sí, que lo separamos Estamos en el sistema De separación, ¿no? Podemos hacerlo ¿Cuántas veces eres orgulloso O detectas orgullosos? ¿Cuántas veces has dicho Qué bueno que yo ya no soy orgulloso Porque estoy en el curso de milagros Pero déjame contarte Conocí a mis facilitadores Tan orgullosos Que qué barba No aplica nada Del curso de milagros Como lo que te choca Ahí está Ya le estoy dando mucha Y si lo ves Es porque sigues creyendo Que es real ¿Puedo veras aquí? Sí Ahora ¿Qué más? Venganza Bueno, ya pusimos aquí Odio No, pues es que yo casi Casi ya no me odio Casi poquito Me caes burdo Del 1 al 10 ¿Cuánto te odias? Como 11 3.45 Más o menos Bueno, pues este 3.45 Está Ya vayó Es maximizado Es como Todo Lo mismo Cualquier tipo de disgusto Es igual Si te quita la paz interior Con este sistema de valores La paz interior Pues parece utópica Parece algún sueño ¿Cuándo vas a estar en paz? No No Espérame Espérame tantito Voy a tomar mi terapia Para la culpa Luego me toca más tarde La terapia del ataque Luego me toca la del odio Luego me toca el taller De Sol Del orgullo Y luego de la charla ¿No? Y luego Ahorita no joven Estoy con el ataque Darle gusto al gusto Al cuerpo ¿No? Con todo lo que sea Exactamente Ahorita no joven Porque estoy odiando ¿No? Pero se lo decimos Al Espíritu Santo Ahorita no Espíritu Santo Porque estoy en el ataque Ahorita no Porque estoy de víctima Ahorita no Porque estoy culpando Ahorita no Porque pues déjame vengarme Y luego ya Espérame tantito Bueno ¿Por qué hacemos eso? Porque esto es más importante En este instante Para que la paz Entonces Cuando desde afuera Parece que vemos Alguien que está ahí metido Y que según tú Tú estás acá En la zona de la paz Aquí está la zona de la paz Entonces dices No, pues yo estoy aquí Mira Para mí lo más importante Es esto Pero déjame decirte Que a mi pareja Esto es lo que le afecta ¿No? Y tú te engañas Pensando que al otro Le falta algo Y tú no te das cuenta Que lo proyectas En él Bueno La verdad es que estás Pensando que esto es valioso Pero para ti no Porque lo que ves Es lo valioso Para ti Tú solamente ves Representado en el mundo Tu sistema de valores Entonces tú ves La bolsa La bolsa Como tú le quieras llamar La puedes llamar Bolsa sabritas A partir de este momento Meto toda la culpa Que siento por el mundo La meto en mi bolsa sabritas Todo lo metes En la bolsa sabritas Le aplicas El correctivo Llamado milagro Y el resultado es La negación De la bolsa sabritas Y la negación Significa El deshacimiento A nivel práctico Ya Para los que lo practican Espíritu Santo Te entrego La bolsa sabritas Espíritu Santo Te entrego Los odios Espíritu Santo Dios Te entrego Estos pensamientos Pero yo te había hecho Valentina ¿No? ¿Pero qué? Te había hecho Valentina A las papás No lo queremos entregar Ya llegué Como que ya está en la bolsa A ver Espíritu Santo Mejor ahorita no Porque le voy a echar Valentina Todavía Espérame tardito Ibas a preguntar algo ¿No? Ah no Sí Entonces es bien cierto esto De que yo no le hablo al mundo Todo me lo digo yo A mí mismo O sea realmente Allí es donde no existe Un mundo exterior Sino Nada más yo No está separado de ti el mundo Ok Lo que ves en el mundo Es un reflejo De tu pensamiento Y de tu sistema de valores Por eso otra vez Siempre que tú estés en conflicto Pregúntate ¿Qué es Lo que verdaderamente quiero? ¿Qué quiero? Si tú dices Bueno La verdad yo quiero estar de víctima Adelante No, adelante Perfecto Pero ya te diste cuenta ¿No? Y generalmente Cuando tú llegas a un punto En el que dices A ver De verdad quiero estar de víctima No la verdad Ocupamos todo esto Porque no nos damos cuenta De la decisión que tomamos Exacto Cuando alguien te dice Te estás dando cuenta Que estás decidiendo Sentirte mal Exacto Lo primero es la negación No, yo ¿Cómo? No 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 Si él me hizo Pero de hecho No por ti Alguien O sea tú mismo O sea ese alguien No soy yo Que puede ser por ti Por alguien Llega el mensaje O sea de verdad Me siento bien pensando esto Claro la lección cuatro ¿No? Esto es diferente A la paz Bueno Algo que empezamos a estudiar En el curso es El orgullo no es paz La culpa No es paz La ¿Qué? Victimización Victimización No es paz La siguiente pregunta ¿Qué quieres? Quiero paz La tercera parte Ya no es esto Es muy simple Pero requiere ya el proceso Que es todo el curso de milagros ¿Sí? El milagro es tomar una decisión Diferente Pero yo creo que Desde que te das cuenta Ya hay un cambio De percepción mental Claro Ejemplo Yo me estoy hablando Cuando yo llegué Con ustedes Yo les pregunté Otro me estoy dando cuenta Que si los pensamientos No abandonan su fuente Yo tengo un pensamiento ahí Con el tema de la salud ¿Por qué? Porque yo A mí me diagnosticaron Como el mensaje De lo cual Yo seguí mi vida normal Y no le di Este No le presté más atención A esta situación A la de hoy Mi vida normal Sin embargo Sin embargo Si vos me presentaron Una situación Entonces ahí Es donde tú dices Los pensamientos No abandonan Este Su fuente Sin embargo También nos conocaste Que en el curso de milagros Había una cuadradera Donde ibas a empezar A sacar cosas Este De las cuales creías O no te dabas cuenta ¿No? Y ahorita por decir Que se está ventilando Yo estoy llegando Yo estoy concientizando Que tú hay un pensamiento ahí O que tú No hay un pensamiento ahí Ajá Que me estaba llevando El mismo resultado No tiene nada que ver Que sea un Un cerebro Grifa X Si sigue Me manifestando Y ahorita Me estoy dando cuenta Entonces En qué O sea Lo que estoy pensando Al final del día Estoy pensando Que soy un cuerpo Estoy pensando En la separación ¿No? Mi mente todavía Está ahí Entonces ahorita Con esto Puedo darme cuenta Ajá Este Que Exactamente La práctica De no soy un cuerpo No soy un cuerpo Entreno Entreno O también Como por ejemplo Yo también En un tiempo Estuve muy metida En la onda del cuerpo En cuestión de enfermedad Últimamente Me pregunto yo O sea ¿Para qué estoy Dijendo Enfermarme? O sea Es el El que aún Busco La atención O O Me autocastigo A través de la enfermedad Entonces Hace unos días Que hice ese pensamiento Al día siguiente Me mandaste Como si No Sí Claro Porque todo esto Es valioso Porque lo usamos Para algo O sea ¿Por qué es valioso Algo? Porque lo usas Porque es valiosa Para ti la venganza Porque la usas Porque es valiosa Para ti la enfermedad Porque la usas La pregunta es ¿Para qué? Y como dijiste un día No es que quiera Estar de un perpante No se lo lejiste Pero para qué Llega un momento Que es bueno La estoy usando Porque de esa manera Me dan atención Se hacen apapachos Petición de amor ¿No? Sí Es una petición de amor No creo todavía ¿No? Es porque el amor Y la gracia No, yo el amor Para mí el amor Es que una pareja Me apapacha Que me dé besos Eso es el amor Eso es la bús Ah, bueno Entonces La búsqueda Va a seguir Claro Porque esa pareja No está No te quedas ¿No? Y en el otro aspecto Tú ya tienes todo Entonces Si ya tienes todo No buscas nada Ajá Bueno Lo dejamos hasta ahí ¿Les parece bien? Perfecto Y ya la siguiente semana Seguimos Muy bien Muy bien Antes de hacer la oración Les doy dos anuncios parroquiales ¿Ya se quieren despedir De los de Cristo? Ya Buen inicio de semana Ahora sí Pasó para allá ¿Qué lo tienes que decir?